Esta canción va dedicada para nuestra hermosa ciudad de Reynosa que tanto necesita de paz, de amor y de una mano amiga entre nosotros, los ciudadanos Se llama Amigo del Señor Roberto Carlos ¡Se vale cantar! ¡Venga! ¡Esa es la mano! ¡Se vale cantar! ¡Se vale cantar! Tú eres mi hermano del agua, realmente el amigo que en todo camino y con nada está siempre conmigo Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los géneros Corazón, una casa de puertas pavelas Tú eres repente el vaciado de horas sin cien ¡Dice! La 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 la... La-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Y dices verdades con frases tan grandes y abiertas Tú eres realmente el más cierto de horas sin cien ¡Vamos de Reinoza! ¡Véngalo! ¡Vamos a escuchar otra vez! No es preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No es preciso ni decir Todo esto me lo digo Pero es bueno, es mi sentir Eres tú mi gran amigo Gracias, muchas gracias Gracias